A ver si por una de arriba no lo no me dice que hable más fuerte No, no me da el micrófono No, está apagado Ahí, maestro ¿Se escucha? No ¿Listo? ¿Pobremos a la voz? ¿Pero vas a pasar aquí? Vos me querés mucho Que yo soy tan idiota Vos armaste un puente de papel Yo quemaba un diario opositor Vos sos un huracán Yo soy dos pesos cayendo en un balcón Vos, sos un tren mala Y yo el boludo que siempre deja pasar el tren Vos sos un amor casual Y yo el boludo que pierde el bombo Vos sos un atardecer Y yo un poquito de luz quemado Vos sos la birra fría del viernes Yo soy un salito de café y nueve Y vos ganaste su par clásico Yo rompí todo el barrio a la 9 de julio Vos escribiste un cuento de Cortázar Y yo la canción de Arturo Están todos sentados frente a la tele viendo como los idiotas hablan Uno quiere pintar todo de amarillo El otro de azul Y a mi, la verdad, me chupo un huevo Se creen que saben de política Porque otro idiota Por ver a otro idiota, perdón, me preguntar todo Yo se me quiero forar un flash Yo se me quiero forar un flash en Plaza José Y que no me rompan las pelotas Quiero irme a la facultad Y que no me rompan las pelotas Quiero tener que dejar en una villa Para enseñar matemáticas Porque al pie nadie lo contempla Quiero dejar de ver morales de Paco Quiero cursar como un hijo de negro, de mierda Quiero hacer una monografía Una puta monografía Que no sea revolucionaria Por decir que encierran pobres Los mismos caras que son pobres Quiero ver el mal balleno Reventado Pero hasta las repelotas de negros de mierda Quiero que todas las connotaciones negativas De estos versos Quiero en su valor Que huelen a la concha del alón Y que no las oigan nunca más Quiero que esto cambie Con el amor que le tengo a esos pibes Esos que viven en los containers Esos a los que la lluvia No les moja la vereda Sino que les moja la cara sucia Quiero que esto cambie para ellos Yo puedo conseguir un laburo O dos Y dejarme la infracción Ellos no Yo sí Ellos no Vos sí Ustedes sí Nosotros sí Pero ellos no Todos legitimamos Ellos sufren Ellos son otros Extraños Los invisibles a los que las encuestas no miran Y mucho menos el presupuesto nacional La constitución se les caga de risa Y nos quejamos de la inflación Puta madre Gracias Gracias Ojalá el tiempo vuelve en la espera Ojalá vuelva a verme reflejado En el brillo infinito de tus ojos Porque él Ojalá pronto mis manos se pierdan En los pilones de tu piel Recorriendo un laberinto de caricias Estirando cada cedero Como si fuera el último Porque estirando Según no sé Es el arte Y los sobrevivientes Que buscan proteger Lo que por tanto Es un palestinero Porque quiero que seas dueña De mis segundos más largos Esquivándole a Dios Que en todo momento llega Prolongándolo Hasta el infinito inexistente Utopía en la cual Juego todas mis cartas Porque en esos segundos Quiero vivir Aunque los sepan prolongables Aunque mi editoría Reviente contra mis metáforas Yo reventaré contra ellas Porque en esos segundos En los que me pierdo en tus ojos En los que renombro el color De ellos como miel Los rizos de tu pelo Como sábanas de seda Y los besos como caricias En esos segundos, amor Quiero vivir Gracias